Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. He ido de brujo en brujo, Rodrigo. He hecho rituales con uno, con otro, con otro, con otro. He perdido dinero, me siento desgastada, me siento sin energía. He hice amarre, he hice indulzamiento, he hice magia blanca, negra, verde, he hice pactos. ¿Y ahora qué hago? Porque esta es la historia de mucha gente. Han trabajado con un brujo, con otro brujo, con otro y con otro. Entonces, ¿qué ritual tengo que buscar? ¿Qué camino tengo que seguir? Este es un consejo con 25 años de experiencia. No hacer ningún ritual. Eso es lo que hay que hacer. No hacer ningún ritual. Poner los pies sobre la tierra, que eso significa enraizarse. A ver, ahora lo que hace falta, después de todo este desgaste energético, después de haberte involucrado con tantos rituales, tantos brujos, que la gran mayoría tienen muy mala energía, tenés que conectarte con vos mismo. Tenés que encontrar una mejor versión de vos mismo. No seguir haciendo rituales. O en todo caso, en este trabajo de enraizarse, de poner los pies sobre la tierra y entender hacia dónde uno va, cómo mejoro mi energía, cómo me conecto con lo mejor de mí mismo, por qué me estoy conectando solo con el desgaste, con la angustia, con la desesperación, por qué no me puedo conectar con el amor, con la felicidad, con la alegría. Entonces, hay un camino que hay que hacer en este sentido. Ahora, si usted empieza a entender esto, el siguiente camino lo lleva a un proceso de sanación o rituales de limpieza de sanación, pero no solo de la energía. No como decir, usted está diciendo una limpieza con huevo. No, la limpieza ritual de la energía que hacemos en general los brujos, pero también el trabajo mental y emocional que hay que hacer con el brujo. Para uno madurar, a ver, a entender qué cosa a ti te ha llevado a hacer tanta consulta si esa cosa que tú quieres lograr en tu vida, que no conseguiste con un brujo, con otro brujo, con otro, realmente es algo para ti, porque lo que es para ti es para ti. Quizá eso que tú estás buscando, lo único que te ha motivado es que te has obsesionado, que estás herida, que estás herido y eso te hace mal. Y cuando tú empiezas a sanar, te vas a dar cuenta que eso que buscabas no te hacía bien, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que entender cuál es la historia que uno cuenta, ¿no? Uno puede contar la historia como la gran mayoría de la gente que va a entrar a este video, ¿no? Una persona se fue de mi lado, Rodrigo. Me la sacaron por brujería, supongamos, ¿no? O nunca tuve una vida próspera. Siempre hubo carencias. Entonces tú empiezas a buscar y haces un ritual y haces otro y otro y otro y quizá lo que tú no estás entendiendo que quizá la persona esa no te ama más, no te conviene, es una persona tóxica y no te hace bien y el ritual correcto es el de la sanación, el camino correcto es de la sanación. Pero eso lo vas a averiguar si tú pones los dos pies sobre la tierra, te equilibras un poco, empiezas a pensar, te cuestionas la historia que tú sostienes en tu mente porque esa historia obsesiva es la que te llevó a tantos brujos y que te ha hecho daño energético, te ha producido desgaste. Ahora, en el caso de la prosperidad, Rodrigo, pero la prosperidad no es algo malo. Lo que pasa es que un brujo me ayudó, otro también, otro también y no lo pude lograr. Es que para atraer la abundancia y la prosperidad a la vida de uno, para abrir esa puerta, uno tiene que abrir la puerta interna de la prosperidad, uno tiene que vibrar en ese nivel. Si tú vibras en la carencia, tienes programaciones negativas, sientes que no mereces la prosperidad, por más ritual que hagas, los rituales no van a dar el resultado que vos buscas porque tú vibras en la pobreza y quieres atraer, digamos, la abundancia, la riqueza, la prosperidad. Y estoy hablando de mucho más que de dinero, que se entienda. Entonces, los rituales han sido mal enfocados. O los rituales están mal enfocados porque no hay trabajo interior, no hay un trabajo en la energía personal. O lo que tú estás buscando, el universo te dice, no, porque cada vez te haces más daño, porque cada vez es más tóxica, por ejemplo, esa relación. Entonces, el brujo que sabe que te va a orientar con sabiduría, te va a decir, mire, no hay que hacer ningún trabajo en este momento. Usted tiene que pensar todo esto que estoy explicando ahora. A ver, ¿dónde uno está parado? Entonces, en vez de seguir haciendo trabajo para lo mismo, hay que empezar a trabajar en la transmutación personal, en la energía personal, no tanto en el afuera, en todo caso, para atraer la prosperidad. A ver, ¿cuáles son los pensamientos limitantes? ¿Qué cosas me digo a mí mismo que me limitan? ¿Que yo no puedo? ¿Que yo no merezco? Bueno, yo de eso hablo todos los días. O sea, que el que sigue mi... El que vino por primera vez, por ahí es la primera vez que lo siente. Pero yo lo hablo todos los días. Lo que yo me estoy repitiendo a mí mismo cuando cuento la historia de mi vida y lo que quiero resolver, y eso que resuelvo me va a dar la felicidad. Como, por ejemplo, yo puedo repetir, mi expareja si vuelve, vamos a ser felices. Y eso no es verdad, eso simplemente puede ser una creencia tuya. Tu expareja quizás no te ama, quizás es una persona tóxica, tú también, por ejemplo, entonces nunca van a ser felices. Esa es la verdad. Entonces tú te repites una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces nunca hayas resultado. Nunca hayas resultado. Entonces hay que empezar a chequear un poco, a analizarse uno mismo lo que uno está pidiendo al brujo. Porque quizás no te haga bien. Entonces, a partir de ahí, ir por un camino de sanación o de renovación o de transmutación o un camino mucho más profundo donde uno esté comprometido con lo que realmente quiere atraer con la magia. Y no simplemente cruzarse de brazos y esperar que le llueva la prosperidad sobre ti y sin embargo tú internamente sientes que no la mereces. Porque no va a conseguir resultados, no lo va a conseguir, se lo aseguro. Esto, este video es para pensar. Es para pensar. No contrate ningún brujo. Piense un poco. Deténgase. Deje de hacer rituales que no llevan más que al sufrimiento en su caso. Entonces, piense. Quizás estoy haciendo los rituales correctos. Quizás necesito hacer rituales de sanación como dice este tal Rodrigo. Quizás la magia tiene que empezar por dentro mío y no solo trabajar el afuera y adentro me siento pobre, culpable, que no merezco. Entonces, piense en todo esto. No se trata de ir de brujo en brujo haciendo los mismos rituales que además la gran mayoría de los brujos ofrecen rituales para satisfacer el ego de la gente. No sirve. Todavía la gente suele no darse cuenta de eso. O suele creer que un ritual para atraer el dinero le va a dar la felicidad, la plenitud porque la persona dice voy a hacer este ritual y la felicidad, la plenitud es un estado de vibración. No es solamente tener dinero. A veces hay gente tan pobre que solo tiene dinero y nada más. El dinero no es la prosperidad o la abundancia. El dinero es dinero. El dinero es una herramienta que te permite hacer cosas pero no es la abundancia o la prosperidad. No es la felicidad el dinero. Si tú lo crees así como mucha gente bueno, estás en un aspecto evolutivo muy bajo todavía para darte cuenta que la felicidad o el estar bien en la vida con uno mismo depende de mucho más que el dinero. El dinero es una herramienta más. Se puede utilizar de una manera benéfica o muy autodestructiva. Si es muy autodestructiva es que justamente hay que trabajar el interior de uno mismo. porque esta herramienta que me favorece que me podría favorecer para tener una buena vida me está sirviendo para autodestruirme porque me ha transformado en una persona o ha sacado mi lado materialista mi lado consumista tengo un montón de adicciones a la comida a la droga a la pastilla al alcohol y entonces todo ese dinero está en función de esas adicciones. Entonces a ver a veces hay que detenerse en el camino cuando nada ha dado resultado y analizar lo que uno tiene que hacer. No se trata de otro ahora le veo a usted cara de bueno entonces voy a encargarle un ritual. Un ritual para obtener algo tóxico que no va a llevar más que a su autodestrucción por ejemplo y de qué sirve eso. Y pero si es algo bueno como la prosperidad Rodrigo o algo bueno como el amor bueno hay que empezar a trabajarlo desde usted porque el error que ha cometido hasta ahora es trabajar el afuera y no el adentro en la magia y la magia empieza por adentro.